Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente al Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal. Este es el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video, y como lo hacemos de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de lo que ocurrió el día de hoy en Wall Street. Hoy estamos a jueves 22 de julio del año 2021, de modo tal que quiero desglosar desde un punto de vista técnico tanto al S&P 500, así como también al Nasdaq 100, que son los dos índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos. Y hacia el final del video voy a estar desglosando AMC y tres acciones más que el día de mañana van a estar en el tope de mi lista de seguimiento personal. Así que sin más preámbulos, empecemos. Y antes de empezar el video quería, por supuesto, agradecerles la gran receptividad que tuvo nuestra transmisión en vivo el día de ayer. Muchísimos comentarios, muchísima gente viendo nuestra transmisión en vivo y los que no pudieron ver nuestra transmisión en vivo, luego vieron el video en su totalidad porque a mí me llega el reporte de YouTube y al final tuvimos cerca de 600 personas viendo la transmisión en vivo. Yo entiendo que algunas personas estaban en sus puestos de trabajo, estaban volviendo a casa, estaban atendiendo asuntos, digamos, familiares o personales. Pero la verdad es que estoy muy, pero muy agradecido. Y por supuesto que vamos a hacer un otro live stream más temprano que tarde y les vamos a estar avisando de manera oportuna. Así que muchísimas gracias por su sintonía y muchísimas gracias por haber interactuado de una manera, digamos, tan activa durante la hora y 30 minutos. Creo que duró nuestra transmisión en vivo. Muchísimas gracias de verdad. Ok, qué ocurrió el día de hoy en los mercados? Tuvimos un día en el cual el Russell 2000, que fue un índice que subió de manera muy decidida en las últimas dos sesiones de bolsa. Bueno, el Russell 2000 decidió tomarse un merecido descanso el día de hoy y bajó un 1,62 por ciento. Pero el Russell está bastante lejano de un nivel de soporte crítico del que yo les he venido hablando de manera insistente por acá en el canal a 2,160 puntos. El Russell está bastante por arriba de ese nivel. Creo que cerró casi el día de hoy a 2,200 puntos. Así que mientras el Russell 2000 se mantenga por arriba de los 2,160 puntos, no hay que entrar en pánico desde un punto de vista de las meme stocks que la mayoría de ese tipo de acciones se cotizan dentro del Russell 2000. El Nasdaq 100 fue el índice que tuvo el mejor desempeño en la sesión de bolsa del día de hoy al alza un 0,66 por ciento. El Dow Jones prácticamente terminó flat, terminó el día a tablas, como decimos en mi tierra y subió un 0,06 por ciento. Y el S&P 500 subió un poco, no subió mucho, un 0,19 por ciento. Pero vamos a meterle la lupa a lo que ocurrió en los índices el día de hoy. Fíjense, en las últimas dos sesiones de bolsa, y esto es algo que yo expliqué brevemente durante nuestra transmisión en vivo del día de ayer y lo expliqué en detalle de una forma muy específica en el video de inglés. Entonces, fíjense, en los últimos dos días, digamos que el heavy lifting, como decimos en inglés, es decir, el trabajo pesado, lo hicieron básicamente dentro del S&P 500. Por acá ustedes pueden apreciar los 11 sectores que se cotizan dentro del S&P 500. Entonces, en las últimas dos sesiones de bolsa, no la de hoy, en las últimas dos sesiones de bolsa antes del día de hoy, el sector tecnológico, perdón, el sector financiero y el sector de la energía, que son estos dos sectores que ustedes aprecian por acá, XLF, que corresponde al ETF que sigue al sector financiero dentro del S&P 500, y XLE, que vendría siendo el ETF o el fondo cotizado que sigue o imita a las acciones o al sector de la energía que se cotiza o a las acciones de las energías tradicionales que se cotizan dentro del S&P 500. Estos sectores hicieron el trabajo pesado en las últimas dos sesiones de bolsa y el día de hoy decidieron tomarse un descanso. Este es un gráfico de un día, ok, del S&P 500. Pueden ver que estos dos sectores fueron los que tuvieron el peor desempeño durante la sesión de bolsa del día de hoy y el día de hoy. Un sector que se había tomado un descanso en las últimas dos sesiones de bolsa, el sector tecnológico que está agrupado bajo un ETF que sus siglas serían XLF, fue el sector que hizo el heavy lifting, fue el sector que hizo que el S&P 500 pudiese tener un día positivo el día de hoy y cerrando al alza un 0,19%. Entonces la pregunta que cabe hacerse acá es la siguiente. ¿Qué va a pasar? Porque tengan en consideración, y esto es algo que yo se los he comentado en muchísimas oportunidades por acá en el canal, que los dos sectores más importantes, más pesados dentro del S&P 500 son el sector financiero y el sector tecnológico. Entonces estos dos sectores han venido rotándose. Estos dos sectores no han subido los dos al unísono desde hace semanas atrás. ¿Qué va a pasar el día de mañana, la semana que viene, si el sector tecnológico, cuando les hablo del sector tecnológico, estoy hablando básicamente, por supuesto, de Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Google. Entonces, si esas cinco acciones se disparan al alza junto con el sector financiero, ¿qué va a pasar? Tenemos un récipe para lo que en inglés llamamos un melt-up operation, para que el S&P 500 se dispare al alza hasta, no sé, 4,400 puntos, 4,500 puntos, quién sabe. Pero este price action, esta acción, digamos, desde un punto de vista técnico que estamos viendo dentro del S&P 500 es sumamente alcista, sumamente bullish. Y hablando de noticias que son favorables para nosotros, porque digamos que la mayoría de nosotros estamos básicamente invirtiendo y tomando trades con compañías que se cotizan en bolsa a múltiplos altos. Entonces, escuchen con atención. Esta mañana tuvimos, como todos los jueves, el reporte de Japless Claims, el reporte de las nuevas solicitudes para seguro de desempleo que se consignaron la semana anterior. Y este reporte vino mucho, pero mucho, mucho peor de lo esperado porque subió a razón de 51,000 nuevas solicitudes que se consignaron la semana pasada en relación a la semana antepasada. A 419,000 nuevas solicitudes para seguro de desempleo que se consignaron la semana pasada. Ok, así que hubo un incremento importante a razón de 51,000 nuevas solicitudes. Y recuerden que esta próxima semana vamos a tener una reunión de la Reserva Federal que se llama el Federal Open Market Committee. Esa reunión suele durar un par de días y debido a este reporte de nuevas solicitudes para seguros de desempleo que vino mucho peor de lo esperado en comparación a hace dos semanas atrás, a mí me parece que es muy poco probable que el señor Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, vaya a mencionar o vaya a hablar en relación a tapering. Recuerden que el tapering es una política que utiliza la Reserva Federal a través de la cual se compran bonos a razón, bonos de los Estados Unidos, por supuesto, a razón de 120 billones de dólares al mes. Es una política que utiliza la Reserva Federal para proveer de liquidez a los mercados financieros. Y por ahí muchos analistas han estado diciendo, yo escuché a un analista el día de ayer, sí, la semana que viene me parece que la Reserva Federal va a empezar a hablar de tapering porque la economía se está recalentando y todo anda muy bien. Pero con este nuevo reporte de Japless Claims, yo podría estar equivocado claramente. Pero yo dudo mucho que la Reserva Federal haga un anuncio específico en relación a tapering la próxima semana. Me parece poco probable. Muchos analistas estaban esperando que la Reserva Federal anunciara que, bueno, parcialmente iban a empezar a dosificar la política de compra de bonos. Yo en lo personal creo que no va a ser el caso, pero hay que esperar en todo caso hasta la próxima semana. Ok, vamos con el S&P 500 rápidamente. Este índice cerró el día de hoy a 4,367 puntos. Como ya les comenté, al alza un 0.20%. Podemos observar ante todo por acá a su índice de fuerza relativa que está en 58 puntos, bastante sano. Está empezando a elevarse un poquito, pero no es nada para alarmarse. Recordemos que ya nosotros hemos visto a este índice cotizándose con su índice de fuerza relativa cerca de 85 puntos. Así que el hecho de que este indicador nos muestre un puntaje de 58 puntos implica que todavía este índice puede seguir subiendo. El S&P 500 me refiero claramente. Ok, y si ustedes se acuerdan en relación y para los que se conectaron el día de ayer temprano a nuestro live streaming, el área de resistencia que yo mencioné en nuestro video del día de ayer o la principal área de resistencia para la sesión de bolsa del día de hoy fue 4,370 puntos. Y miren, hoy voy a buscar por acá el gráfico de un día y un minuto. Miren ustedes donde los alcistas, donde los bulls del S&P 500 fallaron en la sesión de bolsa del día de hoy. Exactamente a 4,370 puntos. El punto más alto de la sesión de bolsa del día de hoy se alcanzó a 4,369 con 87. Quiere decir que yo estaba en el ballpark, como decimos en inglés. Estaba bastante cercano en cuanto a mi predicción desde un punto de vista de resistencia para este índice. Bueno, cerramos la sesión de bolsa tres puntos por debajo de los 4,370 puntos. Eso quiere decir que desde un punto de vista de resistencia, esa va a ser el área más importante para la sesión de bolsa del día de mañana y de esa área de resistencia se rota la alza. Ya básicamente la siguiente resistencia a la cual los alcistas de este índice van a tener que hacerle frente va a ser básicamente el precio histórico más alto del S&P 500, cerca de 4,393 puntos. Si el día de mañana observáramos un pequeño retroceso en este índice, yo voy a seguir observando los 4,330 puntos, que es un área previa de soporte que ya actuó como tal para el S&P en fecha 21 de julio. También lo hizo en fecha 9 de julio, también en fecha 7 de julio y ya por último en fecha 2 de julio. Así que nada que reclamarle desde un punto de vista técnico a el principal índice bursátil de los Estados Unidos. Ahora vamos a revisar entonces a el Nasdaq 100 y en el video del día de ayer, déjenme hacer zoom in por acá. Fíjense en el video del día de ayer y ante todo este índice se robó el día de hoy a 14,940 puntos y como les comentaba, yo el día de ayer comenté que el área de resistencia más importante a mi modo de ver eran los 14,900 puntos, que fue un área que fue rebasada el día de hoy, porque como les acabo de comentar, el NDX cerró el día de hoy a 14,940 puntos. Estamos básicamente 60 puntos por debajo de el precio histórico más alto del Nasdaq 100. El precio histórico más alto de este índice lo conseguimos a 15,002 puntos. Miren ustedes el índice de fuerza relativa está a 64 puntos y ustedes saben que este índice o el Nasdaq 100 se estuvo cotizando con el RSI muy, pero muy elevado durante semanas a prácticamente 84 puntos. Así que el día de mañana pareciera que es muy probable que se pueda alcanzar y rebasar el precio histórico más alto de este índice sobre 15,002 puntos. Es producirse un pequeño retroceso en la sesión de bolsa del día de mañana. En este índice yo voy a estar observando los 14,670 puntos como una posible área de soporte. Estamos hablando de un área previa de soporte que ya actuó como tal para los alcistas del NDX en fecha 16 de julio. También lo hizo en fecha 9 de julio y ya por último también en fecha 2 de julio. Así que nada que reclamarle tampoco a el Nasdaq 100. Tenemos una clarísima tendencia al alza. Este índice se está cotizando por arriba de las líneas de promedio de movimiento simple y en el gráfico de cuatro horas estamos a punto de hacer un alto alto. Nada que reclamarle a el Nasdaq 100. Y ahora vamos entonces a echarle un vistazo a el otro índice de importancia del mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica. AMC Entertainment y yo les pregunto a ver algo zoom zoom in por acá en el gráfico de cuatro horas. AMC bajó el día de hoy un 6.68 por ciento. Será una casualidad que en el día de ayer AMC tuvo y ni siquiera en el día de ayer. Miren ustedes esto. AMC subió en las últimas dos sesiones de bolsa prácticamente un 44 por ciento. Será una casualidad que AMC subió un 44 por ciento porque el Russell 2000 subió también mucho en las últimas dos sesiones de bolsa. Vamos a buscar el Russell 2000. Miren ustedes, porque yo sé que por allí ustedes ven videos de otros youtubers, lo cual está muy bien, pero están los otros youtubers contándoles a ustedes que el Russell 2000 subió en las últimas doce. Perdón, en la sesión de bolsa del día martes, entre la sesión de bolsa del día martes y la sesión de bolsa del día de ayer. El Russell 2000 subió casi un 5 por ciento. Será que el hecho de que el Russell 2000 subió un 5 por ciento entre el día martes y el día miércoles coincide que ese hecho haya haya coincidido con que AMC también subió un 40 por ciento entre el día martes y el día miércoles. Es una coincidencia. Será que lo que ocurre dentro del Russell 2000 cuando tenemos condiciones de mercado normales afecta a AMC? Y será una casualidad que el Russell 2000 bajó el día de hoy casi un 2 por ciento y AMC también bajó, no un 2 por ciento, AMC bajó un 6 por ciento. Me parece que les acabo de comentar. Es esta una casualidad? Será que hay que será que para todos para todos ustedes, todas y todos ustedes que tienen posiciones en AMC? Será que ustedes también tienen que hacerle caso al Russell 2000? No sé, pregunto yo acá, estoy solamente reflexionando. Bueno, miren, en el caso de AMC y ya refiriéndonos concretamente a lo que ocurrió el día de hoy, no se preocupen. Mientras AMC permanezca cotizándose en bolsa por arriba de los 31 dólares, que es un área que ya actuó como un soporte previo para la acción de esta compañía en fecha 19 de julio. Y también lo hizo en fecha 15 de julio. AMC, a mi modo de ver, está fuera de riesgo, está alejada del peligro. Si los 31 dólares con 80 céntimos o 32 dólares aproximadamente se rompen a la baja, ya ustedes saben que el siguiente soporte de importancia para la acción de esta compañía lo conseguimos a 25 dólares con 20 céntimos. Y la principal labor, la principal tarea para los alcistas de AMC sería subir a romper los 45 o 46 dólares por acción, que es el área de resistencia en la cual se falló en la sesión de bolsa del día de ayer y que de paso coincide con un área previa de soporte que ya actuó como tal para AMC en fecha 7 de junio. Y también lo hizo en fecha 3 de junio. Esos son los dos escenarios que tenemos en este momento. Hay que romper la resistencia de los 46 dólares a la alza, en cuyo caso se podría llenar el gap, llenar el vacío hasta la siguiente o hasta la otra resistencia de importancia sobre 52 dólares, que también es un área previa de soporte. Y hay que evitar, hay que esperar, por supuesto, que AMC no rompa los 31 dólares con 80 céntimos o 32 dólares a la baja. Esa es la situación que está ocurriendo en este momento con AMC Entertainment. Y ahora vamos a revisar la segunda acción de este video Kraft Heinz. Y claramente esta es una acción de una compañía que no necesita presentación. Todos hemos comido y disfrutado los productos de Kraft Heinz. Bueno, el símbolo de la acción de esta compañía sería KHC. Esta acción bajó el día de hoy un 1.45 por ciento y cerró su cotización en bolsa a 38 dólares con 80 céntimos. Así que voy a hacer zoom por acá en el gráfico de cuatro horas y fíjense, en el caso de la acción de esta compañía, yo quiero tomar un swing trade porque esta no es una acción sexy. Esto no es AMC, esto no es Bed Bath & Beyond, esto no es GameStop. Esta no es una acción que va a subir en un solo día 40 por ciento. Esta es una acción lenta, es una acción que no tiene mucha volatilidad, pero que le permite a uno tomar un trade sin exponerse, digamos, a emociones fuertes. Fuertes, ok? Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, si el día de mañana la acción de esta compañía baja a visitar nuevamente los 38 dólares con 50 céntimos, que es un área previa de soporte que ya actuó como tal para Kraft en la sesión de bolsa del día de hoy y también lo hizo en fecha 14 de julio. Pero también se trata de un área previa de resistencia en la cual esta acción falló en fecha 4 de marzo y también en fecha 25 de febrero. Así que de Kraft bajar a visitar los 38 dólares con 50 céntimos aproximadamente y de yo poder confirmar desde un punto de vista técnico que ese precio está proporcionando un buen soporte. Yo voy a estar comprando unas 100 o 120 acciones de KHC. De yo iniciar este trade, mi price target va a ser la siguiente resistencia de importancia para esta acción sobre 41 dólares. 41 dólares es un área previa de resistencia en la cual los alcistas de esta acción ya fallaron a finales de junio, pero también fallaron en fecha 30 de marzo y también a lo largo del mes de abril. De yo poder tomar este trade de la forma en la cual se los estoy describiendo, podría estar obteniendo una ganancia de un 5.57 por ciento comprando acciones de Kraft cerca de 39 dólares y vendiéndola cerca de 41 dólares por acción. El índice de fuerza relativo lo vemos a 37 puntos. Quiere decir que KHC está próxima a adentrarse en territorio sobrevendido. Así que mucha atención con Kraft Heinz cerca de los 38 dólares con 50 céntimos y la tercera acción de este video, porque AMC también es una acción, no es un índice bursátil todavía. La tercera acción de este video va a ser Romeo Power. La acción de esta compañía bajó el día de hoy un 4.05 por ciento y cerró su cotización en bolsa a 7 dólares con 10 céntimos. Esta es una compañía que fabrica baterías para vehículos eléctricos. Yo estuve chequeando el interés en corto de Romeo Power y es bastante alto. El interés en corto de RMO en este momento, el ticker símbolo o el símbolo de Romeo Power es RMO. El interés en corto está en un 27 por ciento. Esta acción es una verdadera y real candidata para verse involucrada en un short squeeze. Y fíjense ustedes y bueno, y si alguno de ustedes quisiera invertir en Romeo Power a largo plazo, la acción de esta compañía está un 82 por ciento por debajo de su precio histórico más alto. Absolutamente increíble conseguir una acción con un 82 por ciento de descuento. Yo no he hecho una mayor labor de investigación. En el caso de Romeo Power, recientemente me enteré hace un mes o un mes y medio atrás que esta compañía iba a venderle baterías para camiones eléctricos. En este caso a una compañía canadiense que tiene un contrato firmado con Amazon para fabricar camiones eléctricos para Amazon. El nombre de esa compañía es Lion Electric y aparentemente Romeo Power va entonces a suministrarle baterías, baterías a esta compañía, a Lion Electric. Ok, pero aparte de eso no me he enterado de nada nuevo en relación a Romeo Power. Entonces, miren, si el día de mañana la acción de esta compañía bajara a visitar los 6 dólares con 70 céntimos, yo me voy a ver tentado no abrir una posición de largo plazo, porque como les acabo de comentar, no he hecho un mayor trabajo de investigación en relación a Romeo, pero sí voy a abrir un trade especulativo. Porque a mí me parece que el hecho de que esta acción se esté cotizando un 85 por ciento por debajo de su precio histórico más alto le resta posibilidades a RMO de que siga bajando. Ok, ya esta acción está muy, pero muy venida menos. Ok, 6 dólares con 80 céntimos aproximadamente, 6 dólares con 70 céntimos es un área previa de soporte que ya actuó como tal para la acción de esta compañía en una, dos, tres y cuatro oportunidades anteriormente. De yo poder comprar acciones de Romeo, como les acabo de comentar, entre 6 dólares con 70 céntimos o 6 dólares con 80 céntimos. Entonces mi price target va a ser la siguiente resistencia de importancia para esta acción cerca de 8 dólares con 30 céntimos. 8 dólares con 30 céntimos es un área previa de soporte que ya actuó como tal para RMO en fecha 21 de junio. También lo hizo en fecha primero de abril y ya por último también lo hizo en fecha 5 de marzo. Y de paso, miren ustedes cómo tenemos la coincidencia de la línea de promedio de movimiento simple de 180 días con un área previa de soporte. Ello implica que los alcistas de Romeo van a tener que lidiar cuando la acción de esta compañía eventualmente vaya al alza con un área sumamente importante de resistencia sobre los 8 dólares con 30 o 40 céntimos aproximadamente. De yo poder tomar este trade de la forma en la cual se los estoy describiendo, estaría obteniendo una ganancia de prácticamente un 20 por ciento. Así que en mi opinión, a mí me parece que la acción de esta compañía cerca de 6 dólares con 70 u 80 céntimos luce bastante, pero bastante atractiva. Y la última acción de este video va a ser la acción de una compañía que teníamos tiempo, que de hecho no analizamos por acá en el canal. IZEA, IZEA Worldwide. Ustedes saben que esta es una compañía que básicamente hace promoción para influencers. Esta empresa, digamos, tiene muchísimos alcistas, muchísimos bulls que dicen que esta empresa va a revolucionar el área o el negocio o la industria de la publicidad. Esto, por supuesto, habrá que verlo con el transcurso del tiempo. IZEA bajó el día de hoy un 3.11 por ciento y cerró su cotización en bolsa a 2 dólares con 18 céntimos. Entonces, esta es una acción que al igual que en el caso de Romeo, conseguimos muy venida menos. Fíjense ustedes que IZEA está en este momento cotizándose un 70 por ciento por debajo de su precio histórico más alto. Así que a mí me está empezando a resultar bastante, pero bastante interesante IZEA a estos niveles. Así que sí, el día de mañana, fíjense, porque como les acabo de comentar, IZEA cierra la sesión de bolsa el día de hoy a 2 dólares con 18 céntimos. Eso implica que la acción de esta compañía rompió a la baja un soporte muy importante a 2 dólares con 22 céntimos. 2 dólares con 22 céntimos es un área previa de soporte que ya actuó como tal para la acción de esta compañía en 1, 2, 3 y 4 oportunidades anteriormente. Así que yo necesito ver que IZEA rompa nuevamente esta zona de los 2 dólares con 24 céntimos o 2 dólares con 22 céntimos al alza y que se empiece a consolidar ligeramente por arriba de ese precio, de ese nivel. De yo notar que IZEA puede empezar a consolidarse, digamos, entre 2 dólares con 30 céntimos o 2 dólares con 35 céntimos. Podría estar comprando unas cuantas acciones, porque estamos hablando de un penny stock. Podría estar comprando unas 500 o 700 acciones de IZEA, en cuyo caso mi price target va a ser la siguiente resistencia de importancia sobre 3 dólares con 10 céntimos. 3 dólares con 10 céntimos es un área previa de resistencia en la cual los alcistas de esta acción ya fallaron en fecha 7 de junio, pero también fallaron en fecha 17 de mayo. De yo poder tomar este trade de la forma en la cual se los estoy describiendo, comprando acciones cerca de 2 dólares con 40 céntimos o 2 dólares con 35 céntimos. Y si las puedo vender en el área que les acabo de comentar, cerca de 3 dólares con 10 céntimos, podría estar obteniendo una ganancia de casi un 25 por ciento. Y miren ustedes cómo por acá tenemos a la línea de promedio de movimiento simple de 180 días, cerca de 2 dólares con 60 céntimos. De modo tal que yo podría pensar que en el segundo que los alcistas de IZEA puedan romper esta línea de promedio de movimiento simple al alza, vamos a tener un buen momentum para IZEA y se podría llenar entonces el gap, se podría llenar el vacío hasta los 3 dólares con 10 céntimos. Y el día de hoy tuvimos buenas noticias en el caso de IZEA porque esta compañía garantizó un contrato de un millón de dólares con Fortune 500, que este vendría siendo una revista especializada en materia financiera acá en los Estados Unidos. Este es un contrato bastante, pero bastante modesto. Pero bueno, buenas noticias son buenas noticias. Les digo que es un contrato modesto porque esta empresa, estamos hablando de un contrato de un millón de dólares nada más. cuando el valor de capitalización de mercado de IZEA, vamos a chequearlo por acá rápidamente, vamos a ver en cuánto está el market cap de IZEA para poner esa cifra en contexto. En el caso de IZEA estamos hablando de un valor de capitalización de mercado de 181 millones de dólares y esta compañía garantizó un contrato de un millón de dólares. Pero bueno, buenas noticias son buenas noticias. Así que muy bien para IZEA y mucha atención el día de mañana. Con la acción de esta compañía rompiendo los 2 dólares con 24 céntimos aproximadamente al alza y empezando a consolidarse ligeramente por arriba de ese nivel. Y con IZEA voy a finalizar el video del día de hoy. Si consiguieron valor en él, por favor denle al botón de me gusta y recuerden también suscribirse al canal. Recuerden que por aquí en el Bilingual Stock Market Channel estamos publicando videos de actualización de lo que ocurre en Wall Street del lunes a jueves, toda vez que cierran las sesiones de bolsa. Así que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros videos de manera oportuna, tienen que estar suscritos al canal, pero aún más importante, tienen que activar la campanita por ahí arriba. Recuerden también seguirnos en Instagram, arroba Bilingual Stock Market. En nuestra cuenta de Instagram estamos publicando información y noticias de manera diaria, pero aún más importante, por aquí y por allá, cuando la volatilidad de los mercados me lo permite, yo les estoy participando call outs, les estoy participando. Cuáles son las acciones que tengo en la mira antes de tomar cualquier trade. Así que si también quieren tener acceso a esa información, síganos en Instagram. Y también recuerden chequear nuestro Patreon por ahí abajo en el recuadro de descripción de este video. Tienen el link para que puedan tener acceso a información exclusiva, videos exclusivos, material exclusivo y también para que puedan tener acceso a mi persona siete días a la semana. Así que chequen también mi Patreon. Y recuerden que este es el Bilingual Stock Market Channel, el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Pero aún más importante, este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios, sino para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro y nos veremos el domingo en nuestro acostumbrado video dominical. Y a los miembros de nuestra comunidad de Patreon, atentos porque vamos a seguir en contacto en estos próximos días. Hasta luego, saludos y que pasen todos un muy feliz fin de semana.